Eran aliadas compañeras y socias políticas, desde París hasta Lima. El recorrido y la ambición por obtener el poder las llevó hasta esta agenda, el llamado diario de la corrupción de los Humala, una bitácora que involucra a la candidata Verónica Mendoza, con Nadine Heredia y Ollanta Humala, tres políticos unidos por un mismo cordón del chavismo. Esta noche en Beto a Saber, Verónica Mendoza al rojo vivo, la cuestionada minuta que evitó la exclusión de la candidata favorita de la izquierda radical, una propiedad que no declaró, pero sin embargo no fue excluida, como logró burlar a la ley electoral usando un documento certificado por un notario de su propio partido. Tiene 40 años y aspira a convertirse en la primera presidenta que gobierna el Perú, primero con el Frente Amplio y hoy con el partido Juntos por el Perú, es así como la francesa peruana Verónica Fanny Mendoza Fritsch pasó de ser fanática del chavismo venezolano a posar con el cuestionado expresidente de Bolivia, Evo Morales. Compañeros decían con mucha convicción que lo que demandaban no era solamente un estado en capacitación, asistencia técnica, programas de riego, sino también la refundación del país. Ya durante la campaña de 2005, ahora si quieren, los que hacen la petrolera van a ser socios o van a prestar servicio, no ser patrones ni dueños. La candidata que comenzó siendo asistente de Nadine Heredia viajaba a Venezuela a reunirse con sus correligionarios, siempre anotando en la agenda la cooperación internacional, las cuentas de aportes de campaña y todos los detalles que su presidenta del partido le ordenaba. El ex embajador de Perú en Venezuela, Luis Raigada, recuerda estos históricos viajes de campaña, épocas de oro entre el trío Verónica, Nadine y Ollanta. En esa época viajaba con Nadine Heredia y Ollanta Humala a Venezuela. Con Ollanta no, las dos veces que la he visto al menos fue con Nadine. La señora Verónica Mendoza estaba muy identificada, muy contenta, con Venezuela, con el heredero. La formación de Verónica es una formación que viene básicamente de la izquierda, y ratifica su militancia dentro de la izquierda, y su pensamiento es socialista. O sea, yo no creo que eso lo vaya a negar. Presidente Ollanta, esa voz sale de la profundidad, de las esperanzas de un pueblo cuyo himno hemos cantado, cuyo himno me aprendí hace ya casi 40 años. Ollanta Humala dispara su última estrategia contra su ex aliada nacionalista. Muchas de las anotaciones de las agendas en general se las he dictado a ella. Me parece una malagradecida por la forma como se fue, causando el problema de espinar, porque ella es la autora del problema de espinar, es ella, ¿no? La verdad que me apena que se esté llegando a este nivel de bajezas de parte de este señor, que al parecer está desesperado por ganar un poquito de tribuna. Él sabe perfectamente que eso no es verdad. Aunque Verónica siempre lo negó, hay testigos que la vieron hacer anotaciones en las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia. En alguna oportunidad se dio el tema del terremoto de Pisco, ¿no? En algunos comités organizamos campañas para reunir fondos y ayudar a los compatriotas que eran afectados por este evento. Entonces, a nosotros Verónica Gendoza nos indicó en alguna oportunidad un número de cuenta del partido al cual había que dirigir esos aportes. Es el mismo que había anotado en las agendas contra la letra de Verónica. Nació en Cusco, pero estudió psicología y un máster en investigación social en París. Por su madre, Gabriel Marifrich, posee doble nacionalidad. ¿En tu opinión, Verónica Mendoza pudo haber sido excluida por el jurado especial electoral? Perfectamente. Es una cuestión de criterio del colegiado. Pudo haber sido excluida. El jurado especial electoral Lima Centro 1 observó su candidatura, pues argumentaba en una primera resolución que la candidata de la izquierda había omitido declarar un predio que heredó en Cusco, en el centro poblado de Andaguaylillas. Ante la superintendencia de registros públicos, Mendoza y sus dos hermanas seguían siendo las dueñas. Una omisión grave que debió ser causal de exclusión, como les pasó a otros candidatos. La jugada del aspirante a presidenta del Perú fue la siguiente. Cuando el jurado electoral le pidió demostrar que ella había cedido su parte de la propiedad, tal y como argumentaba, acudió a la notaría Ocampo para legalizar una minuta firmada por las tres hermanas, con fecha 24 de noviembre de 2020. Además, presentó una certificación de la notaria Antonieta Ocampo. Precisamente, Ocampo fue la suegra de su actual esposo, el músico de Trova, Jorge Millones. Esta misma notaria es la madre de su jefe, Álvaro Campana, el director de la ONG Nuestro Sur, en donde Verónica dice ganarse su sustento diario. Campana es también su compañero del partido. Toda una jugada maestra que fue aceptada por el ente electoral, aun cuando existía un contundente antecedente, pues en el 2018, el Jurado Nacional de Elecciones indicó que la copia de una minuta no crea convicción sobre la veracidad de la supuesta compra-venta alegada por la organización política. Entonces, ¿cómo es posible que este mismo argumento legal no haya sido aplicado con la candidata Mendoza? Al parecer, no todos somos iguales ante la ley. Lo más importante aquí es que los candidatos actúen con la verdad, den datos que son fieles y que sean reales, y que en base a esos datos, pues los ciudadanos podamos emitir un voto, un voto consciente y un voto informado. Los documentos que presentó la señora Mendoza traen consigo serias dudas acerca de su veracidad. Hay una relación entre ella y la notaria que da fe del hecho. Familiar y partidaria. Familiar y partidaria, ¿qué es peor? Debió ser un poco más intenso el escrutinio que hiciera el Jurado Electoral Especial y no pasarlo tan suavemente. Otro argumento de la candidata de la izquierda que resulta poco verosímil es el hecho que haya intercambiado con sus hermanas el cuestionado terreno en Cusco por este departamento y un estacionamiento en Jesús María, según Mendoza. Esta propiedad con estacionamiento incluido, ubicado en el corazón del distrito, cuesta la cómoda suma de 42 mil dólares. Es evidente que esto no es real, pero ella afirma que sus hermanas aceptaron este trueque. Todo fue legalizado por el abogado Alexis Castro Campo, sobrino de la famosa notaria. Un secreto de familia. Una cosa que debió pedir el Jurado Electoral Especial era el comprobante de pago. Con el comprobante de pago hubiéramos podido saber si efectivamente la actuación se dio en el tiempo que dice la notaria que se dio. Si de otra manera podría ser un acto de favor. Pero otro detalle queda en evidencia. En su declaración jurada, Verónica Mendoza sostiene recibir 5 mil soles mensuales de esta ONG ubicada en Miraflores. Fuimos hasta la oficina del importante centro de investigación, pero no encontramos a nadie trabajando. Entonces nos preguntamos, ¿de qué vive Verónica Mendoza? Una candidata sin empresa, sin empleo y con una costosa campaña presidencial a nivel nacional. Por ello, ahora no nos asombra verla al lado del antiguo aliado del humanismo, el expresidente procesado por corrupción, Evo Morales. Por cierto, Mendoza afirma ser una defensora del feminismo, de estar en contra de la violencia hacia la mujer, pero aquí Morales, su máximo ídolo político, posalado de su pareja de tan solo 14 años. Una incoherencia total. Morales, quien goza de todo el poder en Bolivia, luego que su ex vicepresidente Luis Arce, el heredero, ganara las elecciones. Todo un plan estratégico para que esa gran transformación que Hugo Chávez, Lula da Silva y Evo Morales planearon para el Perú, hoy esté encarnada en Verónica Mendoza.